Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PRD, Aver Martínez, acusó al gobierno del partido revolucionario moderno PRM de tratar de llevar a la quiebra a los productores locales. El actual gobierno quiere llevar a la quiebra a los productores con el firme propósito de favorecer a un pequeño grupo de reyte y ha llegado el momento de no dejarnos engañar. Que sepan que en la República Dominicana no existen más engaños porque es difícil engañar a un pueblo cuando el estómago está vacío. Por eso quienes nos gobiernan no merecen permanecer un minuto más allá del 16 de agosto de 2024. Así lo expresó el candidato presidencial por el PRD, Aver Martínez. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.